La jurisdicción sanitaria número 11 se está preparando para esta temporada invernal, ya que se esperan temperaturas bajas especialmente en la zona serrana perteneciente a esta jurisdicción, trabajando en coordinación con los sistemas municipales de protección civil, DIF y sistemas de salud, todo esto para garantizar una atención de calidad. No podemos bajar la guardia, la indicación ha sido muy clara del señor gobernador, a los funcionarios de salud, que no bajemos la guardia, viene diciembre una temporada importante, una temporada donde se prevé que las temperaturas sean bajas, importantes, fuertes y bueno estamos trabajando en coordinación con los sistemas de protección civil municipal, con los DIF municipales, y con todo el sistema de salud, de tal manera que podamos garantizar una atención médica adecuada, de calidad, sobre todo priorizando los municipios de la zona serrana, donde se prevé que las condiciones de temperatura baja sean importantes. Ante los casos de dengue en la región, afirma que el mosco transmisor se ha adaptado a las características de la zona, haciendo especial hincapié en que el programa Patio Limpio es básico para combatir este mal. Con los señores presidentes municipales también, de esas zonas, sobre todo Mecayapan, Pajapan, Sotiapan, Tatahuicapan, la zona de Luxpanapan, la zona de La Chiapas, centros de salud que tenemos enclavados básicamente en la espalda de la montaña, del cerro, de Santa Marta y San Martín, como son los centros de salud de San Fernando, de Tulín, Buenavista. Tenemos un centro de salud también metido justo ahí por la perla del Golfo, que se llama Recife. Bueno, todos estos centros de salud están siendo abastecidos con medicamentos, material de curación, con vacunas. Vamos a aplicar cerca de 90.000 dosis de vacunas de influenza más rotavirus, de tal manera que podamos garantizar que en esta temporada invernal tengamos los insumos necesarios para atender a la población más vulnerable. Para TBS Noticias, tvsureste.com